David, vamos a tener tú y yo 10 minutos tranquilos para hablar, porque luego te van a venir a tocar los cojones. Luego viene José Félix Díaz, desde Tarifa creo que estaba, me dijo. Juan Gato, pero Juan Gato, yo creo que Gato no te va a tocar mucho los cojones. Y no me acuerdo con quién había quedado más, ahora lo miraré, cuando te haya apuntado ahí. ¿Qué te parece todo esto, David? Ahora te lo pregunto en serio. O sea, a 24 horas de debutar en Liga, el Barça no tiene inscritos a los fichajes. ¿Te parece normal debido a la situación? ¿Te parece una vergüenza? ¿Qué crees? No, no me parece normal. Yo creo que deberían estar inscritos, sobre todo porque has invertido 200, 300 millones de euros en fichajes y podrías haberte guardado algo para intentar no llegar a esta situación tan límite a horas de debutar en Liga. Entiendo perfectamente que todos los planes del Barcelona a la hora de fichar y de inscribir giraban en torno básicamente a activar palancas y a la venta de Frenkie de Jong. Y que con todo ello se conseguía todo, fichar, reforzar e inscribir. Es decir, como se te ha torcido lo de Frenkie de Jong porque creo que has encarado muy mal el tema, pues ahora te pilla el carrito y ahora lo que tienen que hacer es solucionarlo cuanto antes mejor. Yo cuando Laporta en las últimas horas ha dicho lo de tranquilos que los vamos a inscribir y a todos de golpe entiendo que tienen el mecanismo para poder activarlo. Repito, de lo contrario sería un ridículo bastante importante porque no me bastaría ni con la excusa recurrente de la culpa de la Liga, que nos odia, que no nos ayuda. Has tenido mucho tiempo. ¿De verdad crees eso de la Liga o es una cosa que se dice de medio broma? Porque le está pasando al Betis, le ha pasado a otros equipos, el Atleti por lo visto ayer con Tomorata que se ha tenido que comer 13 millones de amortización de Griezmann, o sea que están muy serios con todos. Sí, sí, no, no, yo no me creo lo de la... O sea que se dice un poco por tocar los cojones, ¿no? Esta cosa de te dar la puerta y tal. Bueno, es que Tebas es un presidente complicado para muchos equipos, pero no porque... Ya, pero yo creo que el culé no puede decir, no, es que Tebas nos tiene manía porque es del Madrid, no sé qué. Tebas probablemente con el que peor relación personal tenga sea con el Madrid o Florentino, o sea, no creo que se le pueda decir que esté tratando de ayudar al Madrid. Pero vende, pero decir que el enemigo lo tenemos... O sea, crear un enemigo, lo que hacía Mourinho, un enemigo común, vamos contra él y donde no lleguemos la culpa siempre es del ogro, y en este caso es Javier Tebas. No, pero hay mucha gente en Barcelona que entiende que, oye, te gustará o no te gustará, pero que Tebas ha marcado unas normas y unas pautas y la siga a la jatabla... A mí me parece que nos convierte en una competición seria, o sea, la verdad. A mí también otra cosa es que yo pienso que no deberían de ser tan duros, ¿no? Con el Barça, con todos los equipos. Porque yo el Barça al final, no nos engañemos, lo va a conseguir. Por una o por otra lo hará. Ahora el Betis lo va a conseguir. Un equipo que ha sido ejemplar en el campo, en los despachos. Que se ha cogido al fondo CVC, que es el fondo que recomendaba la liga. Y como CVC no te permite ni para inscribir, ni para fichar, ni para las ciudades deportivas, el Betis está como está. Yo creo que a lo mejor sí que llegaríamos a un punto en el cual la liga tenga que decir, vamos a ver si estiramos un poco menos la cuerda. Cuando han tenido más enganche a los clubes, David, mira lo que ha pasado. Se les va la pinza. Y algunos han desaparecido. O sea, hay que decir que... Yo creo que la gestión económica, el control económico de la liga es de lo mejor que le ha pasado al fútbol español. Que sí, que sí. Porque no habría muchos clubes en la ruina. No, no, no. Está clarísimo que eso le viene bien a los equipos. Y además atraes a los inversores. Ahora hay inversorios internacionales que se fijan en la liga. Y luego, por ejemplo, el fondo CVC. Que es verdad que tú tienes razón cuando dices, es que solo se podía invertir un 15% en fichajes o en ampliar la masa salarial. Vamos a ver la liga dentro de tres años cómo es. Porque yo estoy viendo, como el 70% tiene para infraestructuras, tú empiezas a ver ahora el estadio del Villarreal que lo van a dejar cerrado. O sea, las infraestructuras que van a tener los clubes a tres o cinco años vista, la competición va a ser mucho mejor. O sea, lo que ahora nos parece qué coñazo que nos lo tomamos todo en serio, como cuando el médico te pone a dieta porque tienes colesterol y luego dices, ah, pues la verdad es que era bueno. Era bueno aunque te joda. Porque claro, no te deja comer lo que quieres, no te deja fumar, no te deja beber. Pero bueno, a lo que íbamos yo creo que el Barcelona lo va a conseguir. Yo tengo esa sensación de que ayer sale... Hombre, tengo alguna duda, pero no tengo dudas de que el Barcelona tenga la sensación de que los inscribe. Tengo dudas de que la liga cuando reciba esa documentación, levante el dedo y diga, eh, esto que habéis puesto aquí, como que no, eh. Es decir, que el Barcelona ayer sale de voto a Fumeiro con la sensación de que los inscribe, yo creo que sí. Casi seguro te diría que sí. Ahora, que toda la documentación que haya enviado corresponda con lo que esperaba la liga para poder inscribir a esos siete jugadores, ahí sí que tengo alguna duda. Pero repito, sería un ridículo mundial para el Barça y para la liga. Repito, porque si eso pasa en Francia, le pasan el invento al Olympique de Marsella de mi amigo Pablo Longoria y Javier Rivalta, yo diría, yo diría, oye, qué ridículo del fútbol francés. Al margen de que la culpa sea del Olympique de Marsella de turno, yo diría. Es decir, yo creo que tienen que no soltar el brazo, pero ponerse de acuerdo, coño. Es que además, ¿por qué no se reúnen tantos facts y tanta documentación, no? En una sala de juntas, aquí tengo lo nuestro. Vosotros, ¿cómo lo veis? Y acabamos antes, ¿no? A mí esto de recibir información y ahora te la vuelvo a reenviar. Y ahora, no, te tacho esto y vuelvo a... Es que, vamos, ni yo para pillar el ferry ahí a Formentera tengo tanto lío. Pero es, por cierto, que estás por allí sin vergüenza. No, 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 estoy en Barcelona, pero me iré... Me tengo que ir para allá y hay pruebas con el ferry de estos de... Porque ahora en Formentera solo pueden entrar X número de coches por el tema de la contaminación. Sí, sí, sí. Yo he despertado tarde. Escucha, el Barça, por lo que están contando, por lo que cuenta Víctor Navarro, necesita 150 millones de euros. O sea, conseguir 150 millones de euros para inscribir a todos no le da con la venta de Frenkie de Jong y no le daría por separado tampoco con la cuarta palanca. Es decir, lo que sí, a lo mejor tenemos que empezar a tomarnos muy en serio, es la posibilidad de que el Barça, para la primera jornada, para jugar mañana contra el Rayo Vallecano, no pueda inscribir a todos los fichajes. Yo creo que la hostia de no poder inscribir a Lewandowski no va a pasar. Pero lo de no inscribir a todos a mí sí me parece una opción muy real. Bueno, mira, el otro día Christensen se cae del gamper por unos problemitas, pues a lo mejor a Christensen le ha dicho al club, oye, no precipites, no forcemos. No hace falta. Descansa en casita, que tenemos cinco centrales, mira, un problema menos. Que es lo que hicieron en el mercado de invierno, que Ferran llegó con una molestia, tranquilo, no pasa nada, descansa. El Kun Agüero llegó lesionado, tuvo tres o cuatro jornadas que no jugó, tranquilo. ¿Kundé no está al 100% porque no ha entrenado mucho como quería Xavi? Otro que tampoco. Ahora también habrá que ver si ayer en Botafumeiro se cerró, porque yo creo que las rebajas salariales son muy importantes de los que cobran mucho. Entiéndase Piqué, Busquets y, ojo, Frenkie de Jong no hayan llegado a un acuerdo ya definitivo de, venga, perfecto, sigues, pero cobrando esto. ¿Pero tú crees que estaba dispuesto Frenkie a bajarse el sueldo? Yo, hombre, yo creo que le va a costar, pero yo creo que si se queda y le hablan directamente y son claros con él, yo creo que su deseo de seguir sería suficiente para convencerle de que se rebaje el sueldo. No sé si ampliando un año más el contrato o dos años más su contrato, pero hay que hacerle entender que lo que le firmó Bartomeu, que ojo, porque me hace mucha gracia lo de, no, es que lo que le pagaron a Frenkie de Jong. No, es que Frenkie de Jong viene a Barcelona horas antes de firmar con el PSG, que tiene que subirse Bartomeu a un avión para viajar a Ámsterdam y hacer que firme con el Barcelona. Es decir, que tenía muchas ofertas a ese nivel económico para jugar Frenkie de Jong. El drama de Bartomeu y del Barça son las renovaciones con nocturnidad y alevosía de Piqué, de Busquets, de Ter Stegen, de Jordi Alba. Eso es lo que ha hipotecado definitivamente al club. Lo digo por los que insultan a Frenkie de Jong cuando llega al entrenamiento. Es decir, señores, que Frenkie de Jong hubiese jugado por el mismo dinero en el Paris Saint Germain y fue el Barcelona el que fue a Ámsterdam y le convenció para que rompiese ese acuerdo verbal con el PSG para jugar en Barcelona. Correcto. Con lo cual yo creo que si le convencen y el chaval se quiere quedar sí o sí, hay que llegar a un acuerdo con él para, por lo que te digo, renovar dos años más de contrato que está en edad y también como Piqué rebajarse el salario drásticamente. Si hay que priorizar, ¿a quién inscribirías tú? Si solo puedo… Si no va a poder inscribir a todos. Empieza, pues el primero, este. Tres. Tres. El primero de todos, Lewandowski. El segundo de todos, Rafinha. El tercero, Koundé. Y el cuarto, Ousmane Dembélé. Y lo digo pensando en la importancia que le da Xavi, no lo que yo haría, que a lo mejor sería más o menos parecido. Por la importancia que le da Xavi a estos jugadores, yo daría ese orden. Lewandowski, porque es el jugador franquicia esta temporada del proyecto de Xavi, Rafinha, porque ha sorprendido a todo el mundo, encanta a Xavi, que es un tipo por el cual lo has pagado 60 millones. Entonces, Koundé, lo pongo tercero y no segundo o primero, seguramente porque tienes cinco centrales, con lo cual es un jugador también muy importante, pero va sobrado en esa posición. Y Dembélé, porque es una renovación, porque se encabezonó Xavi y porque ha arrancado bien la pretemporada, porque no estará en Sufati y porque seguramente van a ser titulares Rafinha y Dembélé. Yo inscribiría eso después. Que si hay Christensen, bueno, Christensen, como no juega en el Gamble, diría eso directamente. Oye, quédate en casa, chico, no. Te cansa, no fuerces. Christensen, leerás muchas cosas en la prensa. O sea, no es por el tema de las inscripciones, que no va por ahí el tema, aunque vaya por ahí. Quédate en casa, vente al estadio con la familia, disfruta de un día de fiesta, ponte de azón y todos están contentos. Es que yo creo que es la mejor opción, ¿no? O sea, hay que decirte que... Claro. Incluso te digo lo de que si ya no va a jugar, con lo cual, menos importante. Pero Christensen, tocado, no juega. ¿Koundé le faltan entrenamientos con Xavi? No entra en la convocatoria, no pasa nada, no hace falta inscribirlo. Y no se vende como no hemos podido, sino que no nos ha hecho falta, lo dejamos para más tarde. También tengo una cosa, a Xavi le está maravillando Christensen. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. O sea, hoy, a día de hoy, te diría la libertad de Van Gaal, a día de hoy, para Xavi titular Christensen en el Barcelona. ¿Sí? Porque Eric García está jugando muy bien, ha hecho una muy buena pretemporada, pero por lo que me dicen, Christensen tiene enamorado a Xavi. En esta pretemporada le ha encantado, le ha maravillado y para mí el titular, uno de los centrales titulares es Christensen. Y lo veremos en cuanto Christensen se ha inscrito y no tenga ningún tipo de problema físico. Sí, pero como dice Angelito ahora, no te calientes, Christensen. El Barça le diría, no te preocupes, una semana no pasa nada. Relájate y cógete dos. Casi, vamos a ser precavidos. Una no, dos. Dos en casita y a ver si hablamos con Tebas y arreglamos el... Ahora, tienes razón. Yo si fuera Dazón diría, ¿cuánto cuesta? Es el partido que va a dar Dazón. Vamos a ver, debut de Lewandowski, que es una de las cosas... Para mí el principal atractivo seguramente que tiene el estreno liguero. A ver a Lewandowski. Y todos más o menos, por lo que nos podemos imaginar, que el rayo para mí es, por ejemplo, infinitamente mejor que el Pumas, pero estás jugando en casa, con tu afición, entregada no. Lo siguiente, volcada, ver en Barcelona, calor, turisteo, o sea, el estadio a reventar. Lewandowski, todo el mundo imaginamos. Vendrá a ir a Ola y su Peñita y le chafarán la guitarra, pero todos imaginamos victoria al Barça con gol de Lewandowski seguro. Es más, el escenario que se imagina la gente aquí en Barcelona es ese. Por lo cual, todo lo que no sea que juegue Lewandowski sería una decepción tremenda, porque Gabi, Pedri, es la ilusión del barcelonismo. Pero el juguete nuevo lo tienes en Lewandowski, que te dejó el otro día cuatro cositas muy buenas en el gamper y que la gente tiene ganas de verlo ya en partido oficial. Se incorpora esta tertulia, 11 y 2 de la mañana, 10 y 2 en Canarias, el señor José. ¡Feliz Díaz! ¿Qué pasa, Féliz? Hombre, ¿en el coche? ¿En el coche? ¿Qué tal? Muy buenas, en el coche, en el coche. A ver, enséñame la palanca, la palanca de… Enséñame la palanca, es bonito. Es muy pequeñita la palanca, ¿eh? ¿Sí? Además, es de carácter retroactivo, te lo digo. Oye, pero, oye, ¿os habéis fijado que ahora yo escucho en el partidazo, por ejemplo, entra el de Sevilla, el de… Digo, compañero. Sí. Y ya hablan de palancas, todo el mundo. Todo el mundo. El Sevilla tiene que activar una palanca, ya. O sea, Laporta consiguió lo que quería, que este mundo hable de palancas. El órgano de propaganda, la verdad, que le funciona bastante bien. Félix, ¿qué tal? ¿Dónde estás? ¿Dónde andas? Pues hoy en Tarifa, ya cerrando las vacaciones, bueno, la estancia aquí en Cádiz, vacaciones así un poquito de aquella manera. Y disfrutando un poco de Tarifa, luego visita al campero en Zara, o sea que, bueno, pues eso, siguiendo la ruta culinaria de Cádiz, que es estupenda. Y hoy aquí, pues la gente ya está en la playa y haciendo lo que saben, con el aire, el viento y las olas. Un poquito de suerte. O sea que imagina cómo está allá. Sí, señor. Sí, además, Tarifa es muy bonito, el pueblo es precioso, la verdad que sí. ¿Qué te parece esta situación? No sé si estás un poco desconectado de esto. El Barça, a 24 horas de debutar en Liga, no ha podido inscribir a los fichajes todavía. Bueno, a ver, es el juego, es el riesgo que ha asumido Laporta desde el principio, o sea, él ha tirado hacia adelante. En el mercado de invierno le salió bien al límite, en el mercado de verano del año pasado, algunos jugadores en las primeras jornadas no pudieron participar por aquí en las inscripciones, lo que pasa es que se dio menos bombo aquello. Y en esta ocasión, como decía David, que la gente está esperando a Lewandowski y si no aparece Lewandowski, pues sería un ligero, no, un ligero. Un patinazo. Hay tiempo, no te digo, para esta jornada, que no se comandará, pero sí que hay tiempo para que en el mes de agosto pueda solucionarlo. Digo yo, digo yo que me imagino que si se ha metido en esta aventura no será para hacer el ridículo de no poder inscribirlos para la primera vuelta, ¿no? Yo creo que ahí cabrá un margen y vuelvo a insistir, supongo yo que todo estará de la mano con la Liga. No digo a la hora de no inscribirlo, sino que los movimientos que ha hecho se habrán basado un poco en lo que piensa la Liga, ¿no? Bueno, ya hubo uno que no. O lo que manda la Liga. Claro, ya hubo uno que no en esa plusvalía de 150 millones de euros que la Liga le tiró para atrás. Por eso, por eso quiero decir, ¿no? Que tiene ese tamiz por delante y está viendo de vender ilusión, pero hay que vender ilusión y vender realidad también, ¿no? Que yo creo que ese es el problema o quizás, no sé, yo estoy viendo este verano a todos los equipos con un miedo que jamás lo había visto, ¿no? Con un miedo. La mayoría tienen pánico, tienen pánico. Aquí nos vendieron hace un año que el acuerdo CVC iba a solucionar gran parte de los problemas de los equipos españoles y yo estoy viendo cómo los equipos españoles están, hablamos de equipos como Betis o como Valencia, están en inferioridad de condiciones respecto a otros equipos de su nivel parecido en Europa, ¿no? Entonces yo creo que es, no sé, no sé, y no quiero culpar a la Liga, ¿eh? Sino quiero culpar un poco también a la gestión de los dirigentes, que qué está pasando. Yo creo que les deberían decir qué pasa, ¿no? Qué sucede, qué está llevando al fútbol español a estar en esta situación a un día de empezar el campeonato, ¿no? Que haya equipos que necesiten, vamos, que sea imperioso vender a un jugador con una necesidad vital, vender a un jugador para poder inscribir a jugadores que han renovado contratos. O sea, es que yo creo que a nosotros nos cuesta entenderlo y al aficionado en general también, o no quiere entenderlo, yo creo, al aficionado en general, ¿no? Prefiero vivir en la ignorancia de los goles y de los jugadores. Pues yo creo que es un momento de reflexión entre todos, ¿eh? Porque, vale, está bien lo de fichar, está bien, pero que no puedas inscribir a los jugadores. Entonces, ahora estoy leyendo que el Valencia no puede pagar a Artur, no sé quién lo ha dicho. Bueno, pues la verdad que hace por lo menos que haya dudas sobre el fútbol español. Te he leído esta mañana un artículo muy duro sobre la situación del Barça y de Frenkie de Jong. Sí, yo creo que, a ver, se están dando situaciones, está pasando con Braithwaite también, pasó con Dembélé en invierno, de mucha tensión alrededor de los jugadores. Lo escenifico en estos tres porque yo creo que están siendo los más notorios, ¿no? Yo creo que los clubes tienen que cuidar muy mucho los mensajes que nos deslizan para presionar sobresalidas y demás porque la gente no entienda. Bueno, pues simplemente se fija en el sentimiento, ¿no? ¿Cómo es posible que este señor no perdone tantos millones? Bueno, pues yo se lo traigo a ellos. ¿Ustedes perdonarían dinero a sus empresas? Pues yo creo que la duda es que no. Ellos no han hecho nada ilegal, los jugadores han firmado sus contratos. E insisto, lo escenifico en De Jong y en Braithwaite porque yo creo que están siendo y porque De Jong ha tenido problemas estos últimos días cuando accedía a la ciudad espiritual de Barcelona. Yo creo que hay que medir los mensajes, hay que tener mucho cuidado porque la masa enfurecida, bueno, a mí me da mucho miedo y esa masa enfurecida puede llevar a situaciones límite, ¿no? Y yo no me gustaría que el fútbol español pasara a formar parte de ese amplio abanico de situaciones límite en las que los aficionados han golpeado o han maltratado a determinados jugadores por ir en contra, supuestamente, de los intereses del club. Pero lo que te he leído es que debería acabar en los tribunales. O sea, ha sido algo muy duro, ¿no? Bueno, a ver, yo he leído ayer a Emilio Pérez de Rozas decir que desde la directiva del Barcelona y yo creo que Emilio Pérez de Rozas está fuera de toda duda que desde la directiva de Barcelona han lanzado mensajes hacia la prensa para facilitar o ayudar en esos traspasos o para presionar. Yo creo que ahí, sinceramente, si eso lo hace el Barcelona, no me parece lícito y de John yo creo que desde el mercado de invierno pasado, desde diciembre de 2021, se lleva diciendo y se lleva filtrando que es que gana mucho dinero y que tiene que salir de Barcelona y que tiene que salir de Barcelona. Y yo creo que ahí David me puede corregir quizá un poquito más. De John no se le puede poner la más mínima falta y actitud y si luego el fútbol no ha respondido a lo que se esperaba de él, no creo que sea culpa exclusivamente de él, sino también del momento de Barcelona. Y bajo mi punto de vista, se le está presionando más allá de lo que es un simple, oye, mira, te tienes que ir o hay que buscar una solución. Yo creo que se está utilizando métodos poco aconsejables, pero poco aconsejables para el Barcelona e, insisto, para cualquier otro equipo. Y yo creo que algunos equipos están tomando nota en eso de firmar por firmar porque luego los jugadores pasan los años, no los quieres y no los puedes colocar porque tienen unos contratos blindados, lógicamente. Además de que tiene razón Feli, lo de Frenkie de Jong, ya lo he dicho ya antes, me parece que es un profesional como la Copa de un Pino, que se ha comportado de manera maravillosa dentro y fuera del terreno de juego, que no ha tenido un feo jamás con ningún compañero, con ningún aficionado, más bien todo lo contrario. Es un tipo entregado al Barcelona y a Barcelona, un enamorado de la ciudad y por eso no se quiere ir ni del club, ni de la ciudad. Es un caso diferente al de Bradway, que evidentemente tampoco merece que le insulten. Yo creo que con Bradway, al final lo que van a hacer es, yo creo que Bradway va a tener que pelear por su salario en los tribunales. Yo creo que a este sí que lo van a alargar. A este sí que le van a dar una patada en el culo y le dirán, chico, ¿por qué? Porque ya les ha dicho Bradway al Barcelona de que no se marcha y que si no juega le da igual y que si no entran las convocatorias también le da igual y que lo que quiere es la pasta que firmó, que la firmó y Bartomeu y 20 millones de euros de traspaso. 20 millones de euros, 18, 20 millones de euros de traspaso. Y creo que a este sí que le da la patada en el culo seguro y nos veremos en tribunales a ver cuánto tardas en cobrar, que cobrarás, pero a ver cuánto tardas en cobrarlo, que a lo mejor incluso ya hay otro presidente en el Barcelona. En el tema de Frenkie de Jong, como lo hicieron mal desde el principio, como son muchos meses, semanas de filtraciones, interesadas para ver si se marcha, pues yo ahora entiendo perfectamente que el chaval no se quiera ir. Porque se quiere quedar y porque está mosqueado, por como lo han tratado, y lo vengo diciendo las últimas semanas, si se va a quedar, el Barcelona lo que tiene que hacer es pedirle perdón, decirle que lo borró ni cuenta nueva, que es uno más, porque yo te digo una cosa, yo creo que si Frenkie se queda, acaba siendo importantísimo en el equipo de Xavi. David es un pedazo de jugador. Por eso, por eso. Fue un triunfo del Barcelona cuando se le fichó, acuérdate que estaban todos los equipos con muchos equipos europeos. Pero si en verano, cuando Xavi lo pone de central, que la gente decía, no, lo pone de central porque le están enseñando la puerta de salida, que es verdad, es que Xavi es un entrenador de club, pero es que hizo lo mismo con Dembélé. Con Dembélé, recordar, que dijo que no volvería a jugar. O renovaba o no volvía a jugar con el Barcelona. Y después, si alguien ha sido dembelista en este país, ha sido Xavi Hernández, que ha peleado como nadie porque renueve. Con Frenkie de Inga es lo mismo. O sea, sabe la situación del club. Ojo, perdóname, David, que se vuelve a conectar Víctor Navarro. Cuando se conecta Víctor Navarro es que pasa algo. Víctor, adelante, Barcelona, en directo. No me fastidies, Víctor, ¿eh? No, tranquilidad. Me tiene nervioso, ¿eh? Ya tenemos, están ahí los coches, ya tenemos a Rafa Yuste. Bueno, no sé si bien. Está Rafa Yuste y Mateo Alemán ya en las oficinas del Camp Nou. Ya han llegado el vicepresidente primero y deportivo y el director del área de fútbol. Ya están aquí desde hace diez minutos y así arrancan la mañana de trabajo en el FC Barcelona. Falta el presidente, falta Joan Laporta, pero ya están los dos subalternos. Ya están aquí en el Camp Nou y ya empieza la mañana de trabajo. Falta Laporta, falta Laporta. Oye, Laporta vendrá con el descapotable hoy a la… Hombre, sí, porque el equipo de seguridad no lo tiene activado. Bueno, ayer se tuvo que levantar sus vacaciones, su jefe de seguridad, pero él va con su americana, que es de un color, una camiseta debajo, no lleva colpada de nada. Botoncitos, botoncitos desabrochados. Botoncitos desabrochados y luego un pantalón así, bueno, bien. No es de traje, así que más y menos. Bueno, Víctor, Laporta es muy de marcar, ¿eh? O sea, apretadito, ¿eh? Sí, van ceñidos, van ceñidos. Sí, apretadito. Las palancas le vienen de nacimiento, ¿eh? Hay un acto que hizo ahí en Ságaro, el otro mató en Ságaro, aquello, esta, basta. Hombre, si le pasé la foto a Rubén, que se pensaba que era Photoshop, ¿te acuerdas, Rubén? Sí, me acuerdo, me acuerdo. Oh, aquello… O sea, ese vídeo que hay con una camiseta naranja del Barça, corriendo por una terraza, ¿es suyo, auténtico? ¿No os acordáis de hace un mes o así que apareció? Sí, vi algo yo, es verdad, es verdad. Es verdad, vi algo yo también. Recuerdo un vídeo que mandó, como haciendo deporte en un viaje del Barça. Yo creo que es en Estados Unidos o algo así. Con un balón aquí, así. Y hay una foto muy buena de la gira de Estados Unidos, de Massive, Rafa Ayuste y Laporta, que están los tres de deporte. Y Ayuste, si miras el calcetín, se marca el paquete de Malboro en el calcetín. Vestidos de deporte. Esa foto da mucho juego, sí, cierto. Esa… Rubén, esta gente nos representa. No, es que sea… Esto es rock and roll, esto es rock and roll. Por favor, por favor. Yo se me imagino a Laporta llegando con el descapotable, sonando Rosalía despechada, todo meter. Sí, sí. Y aparcada ahí en… Es una telenovela. O sea, que Gerard Romero, por favor, le dé la mitad de las suscripciones del verano a la Barça, ¿eh? Hombre, hombre. Porque es una telenovela, tío, todos los días. Ayer nos contaba, ahora que dices, lo de pisar, pisarle, ir escuchando música, nos contaba el jefe de seguridad que a veces Laporta no ha avisado. Van por turnos el equipo de seguridad, ¿no? Y entonces cada día, pues en verano, ahora, pues por semanas, ahí depende de quién está, el chofer y demás. Y como hay algunos que a Laporta no le convencen mucho, pues no les avisa y va a su aire. Y nos contó el jefe de seguridad que es porque, claro, van en los semáforos, están lentos, y cuando se pone verde tardan en arrancar, que Laporta se pone muy nervioso, que dice, pero písale, hombre, písale. Entonces, hay veces que no avisa a los que van más lentos, a los que conducen más despacio, no los avisa y prefiere que van más rápido. Y cuando van más rápido, pues sí que los avisa. Oye, mira, os voy a contar, Laporta es un espectáculo. Yo recuerdo que estuve invitado en la boda de Andrés Iniesta en 2010, y estaba invitado Laporta, evidentemente, y se casó allí en Cambrils, en Tarragona. Y era como una esplanada gigante, la entrada del convite, iban llegando los coches, paraban en Laporta, se bajaban y seguían tirando. Y todos eran coches, pues así, poquito, o sea, de alta gama la mayoría. Y de repente llegó, fue, la boda de Andrés Iniesta fue dos semanas después de aquella famosa boda, que no sé de quién era, que acabó con la imagen de Laporta en una piscina, con la corbata atada en la cabeza. ¿Os acordáis? En la piscina, Laporta con la corbata. Y a la semana, se casi iniesta, llega con un mini descapotable a la boda, y con las gafas estas de Cobretti, las que llevamos sin nuestro estalón en Cobra. O sea, todo el mundo solo estaba pendiente de si iba a acabar o no en la piscina Joan Laporta. Donde iba Joan Laporta, todo el mundo detrás. ¡Vamos, vamos! O sea, era el que va a la piscina. Y toda la boda detrás. Y el tío, que no, que no, que no. Que no me voy a tirar, ¿sabes? Es un auténtico espectáculo. Bueno, Víctor, entonces, la noticia de última hora. Tú sigues en las oficinas del Barça. Sí, aquí estamos. Acaban de llegar los dos principales subalternos, como los has llamado tú, ¿no? Rafa Lucema de Olemaín. Exacto. Por lo tanto, no habrá cumbre con agentes. Mientras este mate vale maña aquí, no hay agentes en la ciudad deportiva. Porque las cumbres con agentes son en la ciudad deportiva. Suelen pasar por ahí, por su despacho, van pasando por turnos y luego ya los gordos comen y o comen o cenan. Los gordos ya los comen y cenan. Con lo cual, entendemos que Laporta llegará. O sea, si están allí los dos en las oficinas, ¿por qué también va Laporta a reunirse o no tiene por qué? Sí, entendemos que sí. Se lo complicó la noche ayer, Víctor. Igual llega un poquito tarde. Un poco. Si él suele llegar entre las 11 y las 12, llega Laporta siempre. Sí, sí, sí. Él no es de madrugada. Pues estamos pendientes. Porque ya hemos dicho antes que en principio la Liga esperaba que el Barça le mandara la documentación a lo largo de la mañana. Con lo cual, estamos pendientes de que eso pueda suceder. No la han enviado todavía, Rubén. Todavía no la han enviado. A mí lo último cuando he preguntado en la Liga me han dicho que no. Que, vamos, os leo la respuesta textual. ¿Hasta qué hora tiene el Barça para mandar la documentación y poder inscribir? Esta mañana, por hoy, pero lo van a enviar. ¿Antes de las dos? Sí, sí. Cuando dicen pero lo van a enviar, entiendo que ya hablaron ayer con el Barça y le dijeron oye, lo tenemos todo ligado que nos falta esto. Esa es la sensación que tengo yo. Que el Barça les ha transmitido que se la van a mandar a lo largo de la mañana. Así que en eso estamos pendientes. Víctor, ¿sigue llegando gente allí a las puertas de las oficinas del Barça? Sí, ahora ya tenemos un segundo gigante y hay un tercero preparado. Para tener las puertas cubiertas ¿o qué? Operación Jaula. Operación Jaula. Operación Jaula en el acceso. Hay uno con moto. Hay uno con moto en el acceso 14 por lo que pueda pasar. Tiene que haber siempre un motorista. Y luego también ha llegado Radio Marca. Acaba de llegar Radio Marca. Sí, señor. Se me recuerda, fijaros, me recuerda. Y a tres media, y a tres media. Lo que era la antigua puerta del Bernabéu hace muchos años. Sí. En que había, bueno, pues en estas, a lo mejor ya en agosto no, pero en julio que solía haber más gente, más periodistas, había hasta motos y recuerdo un compañero nuestro, voy a decir su nombre que no se va a enfadar, Iñaki Cano. Hombre, por favor. Iñaki Cano. El hijo, o sea, ah, el hijo, no al Marca, el hijo, el hijo, vino a mal, el tío se salió, ¿no? Desde el principio. Sí. Pero, pues le mandamos, venía en prácticas y le mandamos a hacer guardia al Bernabéu, ¿no? Y dijo, pero que venga un fotógrafo, pero con moto. O sea, como ya dando a entender que ya iba a haber persecuciones, ¿no? Y evidentemente, no hubo persecución y no teníamos a ningún fotógrafo con moto, o sea, que no había manera de perseguirlo, pero sí que hemos vivido todos esas motos esperando a que saliera alguien para salir zumbando detrás de ellos a ver hasta hasta dónde nos llevaban, ¿no? Pero sí que es cierto, el día ese que Iñaki llamó a la redacción diciendo que mandáramos un fotógrafo con moto para poder seguir lo que pasara ahí. Félix, a día de hoy, ¿qué diría La Libreta? Si uno quiere ser gran periodista, se tiene que, se tiene que, lo tiene que demostrar en Barcelona, como Víctor Navarro, Diego, Víctor, Víctor Navarro, Botafumeiro, Ciudad Deportiva, Aeropuerto, Guardia todo el puto verano. Madre, entonces... Pero fijaros, porque esa atención mediática que está recibiendo el Barcelona hace de menos al gran rival, al gran Madrid. Es que no pasa nada, es que no hay nada, es que no pichan a nada. Es verdad. Porque esto es fútbol, Félix. Y la gente quiere movimiento rock and roll, cara nueva, pichar el gol. El movimiento, el movimiento lo hicieron al principio de temporada. Sí, que sí. El movimiento es el campeón de Europa, que es que parece que es menos importante que el jaleo. Exacto. Es que yo he oído decir que el rival a batir es el Barcelona. Esto lo hace en la playa y me cabreaba. ¿pero cómo ha sido el rival a batir el Barcelona? O sea, el rival a batir el campeón y a partir de ahí ya veremos a ver. Pero es eso, ese balanza, ese efecto causa-efecto. O sea, el Barcelona, actividad, jaleo, líos, tal, el Madrid, una balsa de aceite. Y los primeros que reclamamos que el aceite desaparezca somos nosotros. A veces, sí. Queremos barro, Félix. Queremos barro. Sí, hombre, no es que vivamos más a gusto, pero contamos cosas que pasan y a veces pues a las que no pasan también, ¿no? Pero es cierto que el verano, los veranos del Madrid y el verano del año pasado salió en Bapé en el Madrid porque acordaros que no hubo un movimiento. Lleva varios años en Madrid, lleva tres veranos instalados en el que no va a venir nadie, que fue el de la pandemia, que luego en Bapé, que vino Camavinga y ahora se hizo con Chomini y Rudi en el mes de junio o mayo incluso y a partir de ahí calma absoluta y me creo lo de la calma absoluta hasta final del mercado, ¿eh? Yo también, yo también me lo creo. Víctor, ¿algo más que quieras decir o volvemos a conectar contigo en cuanto haya alguna novedad? Ya nos acabas de contar que la última hora es que acaban de llegar Mateo Alemán y Rafa Just a las oficinas del Barça. Eso es, y que por suerte ya que hablábamos de persecuciones que Mateo Alemán conduce despacio, la puerta es una barbaridad, pero lo rápido, la puerta es como en Fórmula 1, pero Mateo Alemán conduce despacio. ¿Prefieres perseguir a Mateo Alemán, ¿no? Pero vamos, con mucha diferencia, puedes dejar hasta dos coches entre medio y no pasa nada. La puerta, como ves que es una moto entre medio y ahora has perdido. Escucha, Víctor, ¿tú tienes un segundo para la operación Jaula o tú estás para todo? ¿Qué quieres decir? Que si tienes una Elena Condi o otra compañero. Ah, un segundo, no, no, bueno, nos ayudamos, pero más o menos, pues ya te dicen, oye, que ha cogido la calle esta, pues entonces ya te preparas. Eso te iba a decir, ¿cómo funcionáis allí? ¿Hay fair play entre la prensa o no? O sea, si te enteras de dónde están, ¿se la clavas o os vais ayudando? Tú con el de láser, por ejemplo, Víctor, si te dice, Víctor, ¿dónde estás, tío? ¿Se la clavas o...? No, no se la clavo, pero es verdad, claro, es que sonará a palo, pero no están. Últimamente no aparecen, pero no es que sea un palo. No es que suena a palo, no es que suena a palo, pero casi. Hombre, a palito, a palito. No están, pero no es palo, ya que lo dices. No, pero yo siempre, a mí se me preguntan, digo, ¿dónde estoy? Siempre y ayudo y siempre, siempre. Y vídeos, a veces me piden teles y demás. Oye, por favor, un vídeo, digo, todo vuestro, todo, sí, sí. Oye, ¿dónde está este? Pues está por aquí. Te digo una cosa, Rubén, que te los paguen. Eso te iba a decir, que en este verano de palancas barcelonistas se ha habido un tipo que ha sonado, bueno, yo en cualquier guardia sé que va a estar. Si tengo que escribirle a alguien, le escribo a Víctor porque sé que va a estar ahí y hasta vueltas partes. Lo he escuchado todas las mañanas en Radio Marca, todas las noches en la cadera COPE, al mediodía con Lama en el golazo, durante las mañanas contigo, con Gerard Romero. Es decir, el tío del verano ha sido La Porta, La Palanca y Víctor Navarro. Madre mía, La Palanca, La Palanca es uno de los grandes éxitos. Igual cuando hablamos de las canciones del verano pues será La Palanca seguro. Ella ha hecho un superhit roncero. Palanca, Palanquita. Ayer, ayer, ayer unos amigos Tremendo, tremendo baile. Unos amigos míos estuvieron en la botiga del Barça que estaba reventado porque claro, imaginamos Barcelona en esta época es una locura. De guiris, de turisteo que van muchos a la tienda y gente que se ponía en la camiseta que vale una pasta, que se ponía Palanca. O sea, de nombre de jugada, Palanca. Yo te voy a decir una cosa, David. Si no ofendiera, que no sé si lo hace o a lo mejor no, yo llamaría al Barça a la palanca mecánica como empieza a ir bien. Hombre, yo estoy deseando volver en septiembre para llamar a Miguel Palanca, aquel madridista que debutó, ¿te acuerdas? con Juan de Ramos en el Camp Nou. Palanca. En el Camp Nou. Debutó en el Camp Nou. Estoy deseando llegar en septiembre para pegarle un toque, bueno, Miguel, auténtico protagonista del verano, ¿eh? Porque la foto de Miguel Palanca ha rulado mucho por redes sociales estas últimas semanas, ¿eh? Bueno, Víctor, que te dejamos descansar el brazo. Si hay alguna novedad, tú te vuelves a conectar, ¿vale? Vale, perfecto. Un abrazo. Un abrazo a todos. Hasta luego. Voy a dejar a Víctor por ahí que apague la transmisión e incorporo al señor Juan Gato. ¿Qué pasa, Gato? Hombre, Gato, el escudo... Siempre, siempre, míralo, ¿eh? El escudo no se toca, ¿eh? ¿Cómo estamos, Gato? Yo estoy escuchando al crack del verano, tío, a Víctor Navarro. Qué fenómeno, tío. ¿Dónde estás? ¿En Rivas? Estoy en Rivas, estoy en Rivas, pero por poco, ¿eh? Territorio de izquierdas, ¿eh? Muy. Absolutamente. Estamos los... Como tú. Como tú. Estamos reconquistando. Oye, pero mañana me subo a Castelldefels ya, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Has activado pala, que al Gato, para subirte? Voy a hablar primero con Víctor, que es el crack del verano, como ha dicho David, tío, que ha sido el mundial lo que hace... Aparte, ¿sabes qué me recuerda lo de Víctor? Me recuerda a otras épocas. En época de Madrid, en la eterna competencia bien llevada entre más que hayas con las... No con las exclusivas, pero con los seguimientos a presidentes y demás y reuniones, tío. Y eso ahora mismo lo tiene como al Barcelona. El relato lo tiene como al Barcelona con todo lo que están haciendo. Para el periodismo y para el entretenimiento. Este janeo es bueno. Ojalá se instaure así. Necesitamos... Mira, los periodistas necesitamos presidentes faranduleros. Queremos volver a los 90. Hostia, por cierto, ahora va a sacar Movistar ahora una serie de los presidentes que es fabulosa, tío, porque esa gente... Bueno, vosotros habéis convivido, los habéis conocido a esa época, claro. Al final, ese tipo de personajes te da mucho juego. Luego le podrás criticar muchas cosas, pero por ejemplo lo que está haciendo Laporta, que está absolutamente telegrafiando, lleva ya tiempo cualquier movimiento que se precie, eso para la prensa en Barcelona es un... Es un... Yo he visto un poquito de ese documental y sale, no sé si te acordarás, Juan, de una movida, bueno, casi pelea, entre comillas, que hubo en el palco del Camp Nou entre Lorenzo Sanz y Joan Gaspar, que hubo... Hubo copa de champán de por medio que a nosotros, a mí me mojaron en ese quita empujón que no sé qué entre los que estaban alrededor, no entre ellos, pero sí entre los que estaban alrededor y esa serie va a dar mucho que hablar porque, bueno, aparte que a nosotros nos va a hacer recordar el pasado, es que es otro fútbol completamente. Y luego otra cosa, estáis hablando de Laporta, de Laporta que lo ha contado muy bien David, para mí la foto que define lo que es el show que rodea a Laporta es una foto que la hizo un compañero, dos compañeros míos en Intereconomía, que es la famosa foto de Laporta después de un 1-0 en el Camp Nou en luz de gas. Todo con... Yo creo que tenía menos tripa que ahora el cabrito, pero está en ese tema con el traje todo sudado, curro, Curaco y con la botella que hemos echado ahí en luz de gas y toda la gente haciéndole círculo. Esa fue mundial, aquella fue mundial. Y bueno, y Pedreiro le dio una bola al tema. Laporta es un presidente que encajaría en el de los 90, ¿eh? Es un presidente... Pero Rubén, Rubén, te digo, cuidado, cuidado, cuidado. No es solo el de los presidentes o el de los jugadores. A ver, Juan, David y yo creo que tenemos a nuestras espaldas bastantes noches y Rubén todas las horas llevo un poquito más tarde. Habéis salido más que el camión de la basura, cabrones. Ya, pero lo digo, es que en aquellas épocas aunque la gente no se lo crea, formábamos parte, yo recuerdo haber celebrado un título de liga, me imagino que estaría Juan, con los jugadores del Madrid, primero en La Sal y luego en Titanic, saliendo de día, con un jugador se metió un piñazo según salió de Titanic, pero quiero decirte que se formaba parte de ellos. Entonces, ahora dices, ¿cómo es posible esa foto de la puerta a luz de Gals con la botella de champán? Desconozco Barcelona, pero yo estuve un par de noches en Barcelona por ahí y es que te veías a todos e ibas con los jugadores de Barcelona, ibas con los directivos. Ahora eso... Bueno, es que... Vamos a contar batallitas, Rubén, que esas te gustan a ti. Lo que fue Madrid con Jóez Lava, las noches de Jóez Lava los domingos, cuando entonces... Era tremendo. Pero es que no había... Claro, es que no había ni AVE todavía. Los jugadores y los equipos hacían escala en Madrid casi todos esa noche y a Jóez Lava se le conocía como la AFE. Estaban todos... Entonces, hacíamos el recorrido y nos juntábamos en Jóez Lava toda la prensa, canalla que salía a esas horas y todo el fútbol español que estaban el de por el rayo el Madrid, el aletidaba igual. Y eso... Había excursiones, luego posteriormente había excursiones de jugadores de equipos a Madrid los lunes. Sí, sí, sí. Había equipos, no voy a decir los nombres de los equipos que venían los lunes a pasárselo que venían. Bueno, eso sí, hay equipos o jugadores a nivel particular o grupos que se vienen los domingos e incluso entre semana. Bueno, me interesa mucho vuestro tema de la noche pero me la suda, la verdad, que estamos aquí pendientes de la Barça, me parece muy bien que podáis hablar de cosas de la Barça, pero estamos contando lo que está pasando minuto a minuto en Barcelona, vamos a ver. Hemos contado hace media hora que en la Liga, que acabamos de preguntar hace nada, hace media hora, en la Liga esperan que el Barça envíe la documentación para poder inscribir a los fichajes, no sabemos a cuántos a lo largo de la mañana de hoy. En la Liga esperan esto. Entendemos que es porque el Barça y la Liga han hablado, no sé si anoche o esta mañana, para que eso sea así. Porque la respuesta de la Liga, esperan que se vaya a enviar la documentación para poder inscribir a los fichajes a lo largo de la mañana. ¿Esto a qué se debe? ¿A que el Barça espera firmar renovaciones con una rebaja para poder inscribir? ¿Se debe a que se puede activar finalmente y se desbloquea la cuarta palanca? ¿Se debe a que se desbloquea la salida de Frenkie de Jong? No lo sabemos. Por eso estamos esperando a todo eso. Acaba de contar Víctor Navarro ahora mismo en las oficinas del Camp Nou en directo que acaban de llegar Rafa Ayusto y Mateo Alemaine allí. No sé si vosotros manejáis información o de la Liga o del Barça. La Liga Rubén yo creo que lo que espera es en el sentido de que es que es lo que quiere no que quiera favorecer al Barcelona que la Liga querrá que este problema del Barcelona se solucione y por eso yo creo que ese sí tuyo que has recibido es sí, sí claro que lo van a mandar dando por supuesto. Yo no sé si tienen esa seguridad de que lo que envíen el Barcelona sea lo suficiente como para poder inscribir a los jugadores. A ver yo entiendo que si la Liga espera en ese sentido no la tengo. Y luego otra cosa Rubén si le va a dar tiempo a que la Liga todos los papeles que le envíe el Barcelona lo pueda tramitar a tiempo que tenga que revisar todo Por eso yo creo que es un plazo que han debido pactar o sea cuando yo le pregunto a la Liga cuándo va a enviar el Barça esto y cuál es el límite y me han dicho a lo largo de esta mañana y he dicho yo antes de las dos de hoy me han dicho sí, sí yo entiendo que eso es porque han debido llegar a un acuerdo que le ha dicho la Liga al Barça oye no me lo mandéis mañana a las cinco que no juegan Claro Mándamelo hoy para que yo lo pueda revisar Entonces entiendo que ese es el pacto Ahora también te digo una cosa eso es lo que la Liga espera Sí Claro, claro, claro Que luego el Barça A ver lo que se encuentra luego Rubén A ver lo que se encuentra Y luego una cosa yo lo que sí estoy convencido es que y además lo dijo Laporta creo que en la presentación de Lewandowski al primero que quieren inscribir es a Lewandowski y imagino que acunde el segundo o sea yo creo que va a haber por cuestiones de tiempo no le va a dar o sea no van a poder inscribir a todos a la vez con lo cual yo creo que alguno se va a quedar fuera por lo menos en la primera jornada Cristian se está lesionado ¿no? parece ser ¿no? Sí, como no juega pero otro día le dirán que se lo tome con calma pero pero yo sigo pensando que van a inscribir a todos Para la primera jornada para mañana contra el gallo Salvo que se la estén intentando clavar a la Liga y la Liga salga ahora y diga oye no, no, no que esto que me cuentan no es a mí yo creo que el Barcelona enviará una documentación para inscribir a todos es que repito de lo contrario me parecería acercarse mucho al ridículo o sea después de lo que te has gastado tú tendrías que haber previsto que tenías que fichar e inscribir al mismo tiempo no pegar la fichada del siglo y después mirar de inscribir yo sigo pensando que que van a inscribir a todos de golpe o que esa es la documentación que enviará el Barcelona perdonar un poco mi distancia de vacaciones vacacional vale es cierto aquello de que quedan libres y no son inscritos los jugadores se ha hablado de dos fichajes ¿no? sí lo contó Moisés Llorens en la ESPN a mí no me consta pero no lo puedo mentir porque no tengo una idea si lo dices será que es así sí que desde el club me apuntan que los jugadores están muy tranquilos con la situación y con el tema y que en todo caso que no sé qué harías extremo es decir no me dicen que exista esa cláusula en el contrato pero me dicen que que los representantes agentes y que se Christensen están bastante tranquilos con el con el tema también te digo una cosa todos los que han fichado este año sabían el problema del Barcelona o sea ninguno ha llegado aquí pensando es que me fichan y me inscriben oye te digo una cosa si quedan libres que dejen sus equipaciones donde se las encontraron que devuelvan las llaves del coche que les facilitó el club y tan amigos aquí no pasa nada o sea que son grandes jugadores pero tampoco ahora vamos a perder el trasero oye os lo pregunto a los tres ¿cómo valoráis el trabajo de Laporta a lo largo del verano? matrícula de honor pero está a 24 horas de que empieza la liga sin haber podido inscribir para ti matrícula de honor yo quiero a ver va a sonar un poco ventajista evidentemente cuando fichas a Lewandowski ya con sus años se va a cumplir 34 fichas a Rafinha que bueno vale que sí que vale muy bien muy bien pero viene del Leeds que tampoco era un super conocido un juego super conocido vamos a ver su rendimiento fichas a que sí vale del Milan perfecto incorporar jugadores que pueden ser interesantes pero yo creo que el análisis o esa pregunta el verano ha sido bueno vamos a ver el invierno el invierno se va a hacer bastante frío quiero decir que si esta huida hacia adelante tiene recorrido perfecto porque venimos de lamentarnos o el barcelonismo se lamenta de lo hecho por Bartomeu con determinados contratos veremos si ese lamento no se multiplica por dos en el asunto de lo que ha sucedido este verano hablar de los nombres evidentemente muy bien y van a dar un atractivo a la liga y el barcelona necesitaba cambiar pero a mí también me sale un poquito mal por muchos de esos jugadores que se vendían el año pasado que eran super cracks y que ahora se tienen que buscar la vida o que tienen un papel secundario en el barcelona pero bueno oye es ley del fútbol cuando se criticaba al Madrid por fichas jugadores cuando venían malos años pues es que es así ley del fútbol otra cosa es que el barcelona encima se haya excedido en lo que tenía que hacer pero bueno eso yo creo que el tiempo el tiempo lo dirá yo creo yo creo que es indiscutible que es el rey del verano el barcelona le podrá censurar que está hipotecando el club y que eso se lo va a tener que comer la gente que llegue en el futuro pero desde luego como activo veraniego desde luego ha sido el mejor para todos para la liga y para el mundo del fútbol porque ha sido el verdadero animador del verano encima ha fichado de lo que había en el mercado yo creo las mejores opciones o sea fichar a Lewandowski me parece que era que era una de las opciones que había en el mercado que le viene muy bien al barcelona y sobre todo le viene muy bien a la liga y eso lo ha hecho fantásticamente bien el relato lo hemos estado contando que lo tiene absolutamente acaparado por su manera de actuar y como está respondiendo los medios ante esa exhibición del barcelona y luego tenemos que ver si esa matriculada o no que le pone David la remata con la inscripción que para mí es lo que queda para que quede el nudo guardián que haya atado por completo pero hay que verlo hay que verlo es que para mí matrícula de honor básicamente porque hace dos meses yo pensé que el barcelona iba a ser una plantilla prácticamente calcada a la del año anterior y sobre todo la misma porque pensábamos todos que esto era mucho humo claro que íbamos ahí el primero ahí me pongo yo que se iba a hacer una plantilla solo para competir y al final Laporta vendiendo más o menos activos ha conseguido hacer una plantilla súper competitiva que no te garantiza ganar no pero te acerca más a la posibilidad de que ganes títulos importantes por eso le pongo matrícula de honor porque a mí me da igual si vende o no vende activos porque al final oye está vendiendo el 25 queda el 75 por delante y además ha hecho lo que tenía que hacer que no quedaba otra es o eso o soy el Milan y me tiro siete años así brazos cruzados esperando que pase el tiempo que me salga un buen jugador una buena venta no 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 aquí estamos para competir y para pelear desde el primer día y lo dijo Laporta el año pasado y no le dio tiempo y lo ha hecho esta temporada vendemos hacia adelante a ganar títulos y a recuperarnos de lo económico y lo deportivo desde la victoria y no desde estar con los brazos cruzados siete temporadas como querían los no barcelonistas hombre yo lo que sí creo es que Laporta le está dejando una herencia bastante envenenada al que venga después como también Bartomeu se la dejó a Laporta o sea que Laporta se ha encontrado también una situación cuando él llegó bueno lo dijo estuvimos hablando durante mucho tiempo de due diligence estuvimos hablando y Laporta el Forensic Laporta salió un día David a decir el Barça está arruinado que sí que sí que es que es que lo que hizo Bartomeu es una vergüenza absoluta lo que hemos conocido esta semana del diferimiento de esos cuatro contratos de esas cuatro renovaciones que le suponen al Barcelona para cerrar el ejercicio con beneficio un ahorro de 30 millones de euros pero que le supone un incremento en 311 millones de euros la masa salarial eso solo lo hace un jeta con alevosé con nocturnidad como Bartomeu es decir la herencia que ha recibido Laporta es una auténtica vergüenza es para ir a los tribunales directamente yo sé que Bartomeu no se lo llevó se habló de eso en Barcelona se habló de tribunales que había como indicios directivos como se entendía la Junta del Barça yo creo que eso se le va la mano a la puerta con lo de indicios criminales ellos hablan de indicios criminales del tema de esas renovaciones pero sí que es verdad que se anuncian cuatro renovaciones de contrato a la medianoche cuando al día siguiente se cerra el plazo y ojo a los siete días dimite Bartomeu hombre es para acabar en tribunales porque si tú en siete días dimites no renovas cuatro contratos que le suponen al club un incremento con la masa salarial de 311 millones de euros que tú no te vas a comer y que sabes perfectamente que se los comerá el siguiente presidente del Barcelona habéis visto hay un meme a raíz un poco de esta situación lo vi el otro día en Twitter que sale la presentación de Frankie de Jong y sale Frankie de Jong con la mujer y cuando va a hacerse la foto oficial llega Bartomeu y le quita el bolso a la mujer para que no se haga con el bolso y dice esta es la situación del Barcelona lo que te ha hecho Bartomeu es brutal y el fondo es eso el fondo es eso perdón José Félix que la herencia pero es que al final esto es una por desgracia es una rémora del fútbol o sea viene un tío lo hace mal y el que viene detrás que ahora es Laporta no sé si lo hará peor pero está haciendo prácticas que para el futuro lo que ha dicho tú Rubén en esa reflexión se lo va a dejar muerto se lo va a dejar muerto entonces por desgracia viene uno lo hace mal llega el otro y le va a dejar una herencia a ver cómo va a poder sostenerla y afrontarla estamos en la misma hay el mensaje el mensaje que ha dicho David hace un rato y no por señalarte David pero bueno dices a mí es que me da igual cómo lleguen y por qué lleguen y los activos que se vendan yo creo que eso no tenía que ser así sí que tiene que dar igual sí que tiene que importar porque mi duda es saber en qué situación se va a encontrar Barcelona pero realmente luego en el mundo del fútbol nos estamos encontrando con casos de que no importa sinceramente bueno pues el que venga pues que apechuga sí pero yo creo que esa no es una realidad eso es poner algo con piensas sujetarlo con piensas y que se pueda venir abajo es cierto también y eso por ejemplo cuando en el año 2000 llega Florentino Pérez a la presidencia de Madrid lo que tuvo que hacer fue poner dinero o por lo menos poner su patrimonio para salir adelante y para poder fichar jugadores bueno vamos a ver si esa es la solución a mí me da la sensación desde la distancia y por lo que yo hablo con gente del mundo del fútbol que muchas de las decisiones que está tomando Barcelona son erróneas y que van a nacer las temporadas cada temporada van a nacer con X millones ya de déficit que tiene que ir compensando bueno no lo sé yo sinceramente a mí me parece un poco arriesgado todo lo que está haciendo que quizás es la única solución pero me parece muy arriesgado porque tienes porque en el mundo del fútbol ahora parece que todo sí que tiene que seguir unos parámetros y que hay mucha laxitud con el Barcelona o esa es la sensación que tienen otros equipos y entonces ese está creando un malestar pero fíjate en Barcelona Félix tienen justo la sensación contraria de que la liga les aprieta mucho y no sé qué dejadme que incorpore a Mónica Marchante que ya está también por aquí Mónica ¿qué pasa? buenos días Mónica ¿qué tal? ¿qué tal? muy buenas aquí estamos esperando que se activen las palancas si se activa para que el Barça pueda inscribir mañana a las 9 juega el Barça Mónica contra el Rayo debuta y a esta hora de la mañana la liga espera que el Barça le envíe la documentación a lo largo de la mañana pero a esta hora no están inscritos ni un verano sin suspense ni uno siempre tenemos alguna movida antes de antes de empezar la liga pero bueno pues es que es lo que hay yo os estoy escuchando y la otra opción que era ¿otra liga como la pasada para el Barça? o sea es que yo creo que no hay no hay cuestión o sea no había otra y además el otro día se lo pregunté a Florentino y yo creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que decía el presidente del Real Madrid si es que le hace falta al fútbol español un buen Barça o sea es que es bueno para todos es bueno para la liga es bueno para el fútbol es bueno para la Champions entonces ¿la alternativa cuál era? quedarse con el equipo que tenía no poder fichar tener que sacar a gente para bajar el límite salarial es que no hay otra otra cosa es que es arriesgado sí que hombre que mañana el Barça tiene un partido teóricamente fácil sí pero que si las cosas deportivamente no empezaran bien ahí sí que empezarían los nervios porque al final esto estamos dando todos por supuesto que han hecho un equipazo y que ese equipazo va a competir desde el minuto uno este equipo va a ganar un segundín es evidente que es así bueno eso está por ver David eso está por ver porque castigos más altos han caído cuidado pero te digo lo mismo con el Real Madrid con el Madrid con el Atlético con cualquiera acuérdate el año pasado el Atlético de Madrid que llegó el verano y que tenía a lo mejor planteada la historia no sé qué y eso al mes ya fue historia precisamente a lo que yo me refiero es que es evidente que la liga necesita al Barcelona la liga necesita al Atlético Madrid necesita al Sevilla potente necesita equipos que den un poquito lustre pero por ejemplo me llama mucho la atención que esta semana y que me perdone el compañero que lo escribió la liga debería cambiar las normas no hombre la liga no debería cambiar las normas las normas están establecidas por los propios equipos entonces a partir de ahí construir pero no construir con unas normas diferentes no sé si me explico yo sobre esto lo digo hoy José Félix y lo he dicho siempre a mí lo que me sorprende es que la liga haya permitido que se haya llegado a esto porque esto no se llega de la noche a la mañana entonces hemos estado vendiendo que es verdad que la liga ha impuesto un control financiero y económico que antes no existía que ahora hay tal y de repente aún así con ese control de la liga el Barça se ha ido a la ruina total o sea se han hecho barbaridades entonces ¿por qué no ha habido un filtro previo? ¿por qué no ha habido un aviso? ¿por qué se ha llegado con el silencio de la liga a esta situación? ¿que ahora la liga no les deja? vale pero es que esto no se ha llegado en un año o sea esto viene de largo de 3, 4, 5 años atrás pero fíjate Mónica que este verano equipos como Valencia como Sevilla como Betis están teniendo mil problemas es que el Sevilla estaba obligado a vender por 100 millones de euros o sea yo es que me quedo me quedo perplejo cuando leo esas cosas y me da igual el color de la camiseta me lo digo o sea no lo entiendo no entiendo como hay clubes que están tan ¿por qué están tan angustiados? bueno porque venimos de dos años porque venimos de la crisis de la pandemia y demás claro yo creo que yo Mónica a mí lo de temas y la liga ahora me parece genial lo que me parece muy mal es que la presión y el control sobre los equipos en este caso el Barcelona no fuese tan riguroso en la época de Bartomeu como en la actual lo que hizo Bartomeu con las cuatro renovaciones de contrato es para que salten vamos el centro de las alarmas de la liga porque eso se hace con intención de engañar a los organismos económicos de la liga de fútbol profesional y si la aceptan es porque sabían perfectamente la trampa hay una lectura muy clara lo ha dicho Mónica muy bien lo ha dicho Mónica muy bien venimos de lo que venimos y por qué existe y como ha comentado antes Rubén tenemos todos en Barcelona piensan lo contrario pero en el resto de clubes lo están diciendo el otro día lo denunciaba en el partido la gente está pensando que hay el celo que está o digamos no el celo que está teniendo la liga con el resto de los equipos no lo tiene con el Barcelona para que le está dejando a Barcelona hacer y deshacer vamos a ver si ahora es cuando viene el tío Paco con la rebaja le dice la liga al Barcelona esto no es así esto no puedes inscribirlo etcétera pero la sensación que da es que la liga está haciendo está dejando a Barcelona que haga lo que quiera y sin embargo está siendo muy quisquillosa con el resto de clubes que están como dice Félix muy agobiados y eso es lo que no puede ser eso es porque algo ha venido fallando en los años anteriores sí pero cuando la sensación es justo la contraria en un sitio y en otro tiene que ver igual que cuando veis un fuera de juego de vuestro equipo o de otro o sea que al final cada uno se tapa los ojos no la inmensa mayoría es los de fuera de Barcelona los del Barça creen que la liga va contra ellos y los de fuera de Barcelona creen que la liga le está dando mangancha al Barça o sea imagínate la diferencia que hay en ese gris la liga le tiene manía al Barça no la liga está poniendo las mismas normas al Barça que al Betis que al Atlético de Madrid cuando el otro día le obliga a amortizar una parte del fichaje de Griezmann como a todos los clubes y es que cada uno tiene son las mismas normas para todos yo creo que esto no va de o sea esto va yo lo que digo es que el sistema está mal hecho cuando se ha permitido llegar hasta esto no hablo del Barça del Madrid del Atlético del Sevilla digo que el control económico tiene que ser previo no cuando tú te has metido hasta aquí cuando has diferido hasta aquí y cuando la situación es insostenible o sea tiene que haber un mecanismo previo que diga un momento usted se está metiendo en un lío y como se está metiendo en un lío no le voy a dejar que se meta en un lío a eso me refiero yo entiendo lo que decís y entiendo que mucha gente le reclama esto a la liga pero que le estamos diciendo a la liga que sea lo responsable que no son los clubes o sea la culpa de que un presidente arruine su club y hay que poner el límite del fair play si es el primer culpable ya que fiscaliza y controla esto tendrá que activar como dice Mónica las alarmas mucho antes para que esto no se haya a este punto otra cosa que digas tú bueno el Barcelona lo está haciendo me parece sospechoso pero voy a dejar que lo haga hasta que yo llegue con el filtro y os digo que en unos días empezaremos con el fair play de la UEFA claro que ese es el siguiente que viene y que además empieza con nuevo vamos a empezar a decir todos que si el Paris Saint Germain que si el City que si no sé ya lo veréis es lo siguiente pero por ejemplo José Félix después de lo que ha fechado el Barça no hablaremos ahora de clubes estado ¿no? no toca yo creo ¿eh? bueno perdona perdona no a ver a ver y cuantos de la música la champú cuidadito no 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 el Barcelona el Barcelona el Barcelona ha tenido que vender activos o sea el Barcelona para hacer lo que ha hecho ha tenido que vender patrimonio eso lo ha hecho como más que un club los que los que los clubes estado que firman lo que quieren lo hacen sin vender patrimonio el caso del PSG del City y el club estado del sur de Europa que es el Real Madrid que han hecho las cosas no no que hace las cosas muy bien en lo económico y en lo deportivo y les permite pagar 100 millones por Chomeny con la diferencia de que el Madrid genera sus recursos y el PSG y el City tenemos serias dudas de ello pero que el Barcelona es una diferencia muy bueno sí pero yo suelto uno lo genera yo suelto lo del club estado del sur de Europa porque sé que jode aquí en la capital y eso eso también me da me da vidilla pero digo el Barcelona para fichar lo que ha fichado que ha fichado muy bien ha tenido que vender parte de su patrimonio claro si ha fichado bien o no se verá bueno bueno has fichado espectacular pero eso entra dentro porque ya el Barcelona ha ganado al rayo ya ha ganado al rayo antes de empezar el partido pero eso entra dentro de las normas que esto que nosotros todos entendemos que le está hipotecando su futuro que es verdad en esto la Liga no puede entrar o sea si el Barça hoy vende su futuro para pagar su presente no es culpa de la Liga es que el Barça ha elegido hipotecar su futuro para salvar su presente pero lo que sí puede entrar Rubén es en diferir sueldos a futuro ¿sabes? evidentemente como si decide vender el Camp Nou o sea ahí la Liga no puede entrar eso es una decisión del club lo hizo el invierno pasado Mónica acuérdate con algunas renovaciones también claro pero también el año pasado se decidieron sueldos con renovaciones ampliadas claro no solo Bartomeu si son las normas la Liga son los clubes o sea que la Liga es el Barça y es el Madrid si no le gustan las normas los clubes se ponen de acuerdo y las cambian ¿cómo cambiarán? bueno ahí no estoy de acuerdo en eso Rubén la Liga no son el Barcelona y el Madrid no no la Liga son los 42 clubes del fútbol profesional ya no pero quiero decirte que el Barcelona y el Madrid están claramente en una línea de oposición a la Liga pues por eso digo yo cuando vienen los culés no pertenecen a la misma hoja de ruta por eso digo que cuando vienen los culés y los madridistas que la Liga favorece al otro yo digo pero si la Liga probablemente con quien peor se lleve es con el Madrid y tampoco tiene una relación estensa con el Barça porque la Porta le suelta coces a Tebas o sea no es la Liga necesita al Madrid y al Barça esto está viciado porque a la Liga le interesa que el Barcelona tenga Lewandowski que tenga Koundé etcétera evidentemente pero que no claro que le interesa escucha Gato y al Atleti y al Rayo le interesa y al Rayo le interesa que Griezmann pueda jugar en el Atleti y que Joao Félix juegue en el Atleti porque a todos les interesa una competición mejor a todos les interesa que la competición valga más y a todos les interesa que el Barça vaya con sus estrellas a jugar a Cádiz o a jugar a Valladolid o a jugar a cumpliendo las normas pero una cosa mira este verano ha habido un movimiento entre algunos clubes de decir a la Liga oye que está pasando que no tenemos poder adquisitivo que estamos perdiendo que por qué llega aquí el decimoquinto de la Premier y se lleva a quien quiere del tercer clasificado de la Liga eso ha habido un movimiento de preguntar el por qué a la Liga y de intentar crear algo para evidentemente fortalecer a la Liga incluso se ha hablado entre los propios clubes de la Liga a estilo un poco de lo que se hace en Inglaterra que se faciliten los traspasos entre los equipos españoles porque aquí es una guerra cuando un equipo español ficha de otro equipo español parece que es un enfrentamiento es el fin del mundo y vemos en otros países que funciona y el dinero se mueve entre ellos no aquí no aquí parece que son los enemigos unos equipos y otros y hay inquietud porque esa es una realidad y yo creo que no sé si es el sistema o lo que sea pero vuelvo a insistir ver como el Betis el Valencia el Sevilla equipos hablo de ellos tres porque son equipos estaréis todos de acuerdo de los potentes de la Liga de los importantes que están teniendo esos problemas poño algo está pasando aparte de la pandemia que ya se firmó el año pasado un acuerdo para intentar ayudar a los clubes precisamente para salir de esa mala situación yo creo que algo está fallando y yo no sé exactamente cuando hablamos cuando hablamos de la Premier y le vemos con tanta envidia de cómo venden el producto y demás en el fondo uno de los argumentos que nos reforzan esa teoría es que clubes el último club de la Premier es capaz y tiene la solvencia y la capacidad económica de asaltar a un jugador de un tercer equipo clasificado de la Liga Española con lo cual eso te demuestra el potencial que tiene esa Liga el Nottingham Forest intentando fichar a jugadores del Beto hay múltiples respuestas pero hay una que es clarísima España tiene 4 millones de abonados a la televisión Inglaterra tiene 16 millones de abonados lo normal solo los ingresos de tele los multiplican casi por 4 o sea quiero decir que la venta de los derechos es más potente los derechos de la Premier entre nacional e internacional no sé en cuánto superarán los de la Liga pero ganan mucho más con lo cual la Premier puede repartirle al colista de la Premier 100 millones de euros mientras que el último de la Liga cobra 50 más, más, más más de 100 millones el último de la Premier está a la altura a lo mejor no del Madrid y del Barça pero del Atleti o del tercero de la Liga entonces es normal y eso escucha que no es que no se reparta porque se lo queden o algo así es que los ingresos son los que son que es que a veces nosotros también decimos eso por eso dicen los equipos por eso ciertos dirigentes y ciertos equipos dicen que qué está pasando que esto no va avanzando sino que va retrocediendo y que habrá que buscar algún tipo de solución yo os traslado lo que han pensado varios presidentes este verano no sé si he contado antes una noticia que ha contado el compañero de relevo Mateo Moreto noticia de última hora ha contado que se ha roto la negociación por la renovación de Busquets que en realidad es una operación también de diferir el pago para ampliarle el contrato y ha añadido detalles Mateo Moreto dice el asunto es la idea del jugador es irse a la MLS a final de la temporada el Barça quiere que firme dos años más para poder diferir los pagos que tiene estos años o sea claro debe ser otra de las situaciones no entiendo que es intentar acomodarse al límite salarial ampliar y diferir a Busquets entiendo que bajarle el sueldo y diferir también a Piqué otra vez por lo que están intentando Jordi Alba parece que no está muy por la labor de eso activando la posibilidad de cómo inscribir a los jugadores en eso estarán bueno Piqué Piqué es el que ha dicho sí me rebajo el sueldo hacer lo que tengáis que hacer Busquets dijo vamos a hablar y vamos a intentar ayudar al Barcelona pero con las condiciones de Busquets que yo las entiendo y las respeto y Jordi Alba directamente no quiere negociar quiere trincar hasta el último euro que tiene firmado que también no trincar no 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 trincar no no es un dicho es un dicho no 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 absolutamente peyorativo eres sujeta mira no 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 que Mariano tampoco trinca Mariano tampoco trinca Mariano trinca Mariano Mariano no trinca Mariano pero que no juega que no trinca que me da igual es que en el contrato no pone jugar en el contrato es entrenar y ser jugador de un equipo yo creo que no puedo buscar en esa trampa David esto te lo digo muy en serio me parece lamentable que estemos diciendo que estemos criticando o denostando a un jugador porque quiere simplemente cobrar lo que tiene firmado que no se lo hubieran firmado y punto y eso es así y entonces Busquets dirá y con toda la razón o sea que me están fichando a cinco jugadores y a mí me dicen que me quieren diferir lo que tengo firmado pero esto lo es Mónica lo mismo le pasa con Frankie De Jong que dice ¿por qué me tengo que bajar yo el 50% de sueldo cuando hay palancas para unos y encima me están extorsionando eso es la hipocresía que está utilizando yo a la puerta entonces es el rey del verano pero está utilizando unos métodos que no son nada nada elogiables con unos jugadores y con otros tú le pides un favor a tus capitanes que hay gente como Piqué que dice venga de perdidos al río me da igual Busquets se pone en su sitio y dice yo estoy haciendo lo contemplo no no yo lo que digo yo lo que digo se pone más ir y dice que a mí no me toca el contrato a nadie pues De Jong Stans está en su está en su perfecto derecho de exigir eso no no que sí que sí evidentemente evidentemente lleváis razón yo lo que digo es que el barcelonismo tiene que valorar el gesto una vez más de Gerard Piqué y cuando salta al campo y la gente le puede pitar porque organiza un mundial de globos organiza la copa de Ibiza en Madrid que tengan que tengan también presente que el jugador que más ha hecho para ayudar al Barcelona renunciando a parte de su salario es él es lo que quiero decir que no pongamos en el mismo saco a todas las vacas sagradas del club todos merecen cobrar sus contratos porque está firmado por las dos partes pero digo que hay uno que se llama Gerard Piqué que no difiere que renuncia a parte de su salario para ayudar al club vale David Piqué renuncia a parte de su salario para ayudar al club de acuerdo pero Piqué lleva años haciendo una vida paralela con sus negocios y el club ha mirado para otro lado no no rindiendo durante esos años de los globos no rindiendo no que el año pasado tuvo muchísimas desnudas rindiendo más bueno y ha rendido mejor Busquets o Jordi Alba que Piqué vamos yo creo que Busquets sí sinceramente Busquets ha sido igual o más criticado que Piqué digo deportivamente hablando Busquets yo lo que digo es eso que no pongamos el mismo saco a las vacas sagradas porque no es así hay algunos como Piqué que es el único que tiene un gesto de barcelonista que yo no lo haría que yo si fuese Piqué sería Jordi Alba yo si fuese Piqué sería Alba le diría no 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 vamos reuname si quieres yo te acepto te digo una cosa muy mal está hecho que se filtre que unos sí y otros no así de claro porque cuando se filtra el no es que disponer a la gente en contra de esos poderes pero Félix es como se justifica es decir con Piqué y con Busquets hasta cierto punto se puede permitir pero a De Jong no a De Jong hay que darle por donde se pueda no puede ser tío y tiene el mismo derecho de De Jong que Busquets y que Miguel lo mismo que no es lo mismo gato es que los de De Jong están forzando una salida el resto es negociar una rebaja están acosando están acosando para que salgan no es ético forzar así una salida no es ético no es ético lo siento no podemos dar por buenas compromisos que no son éticos eso es así este hombre no ha venido aquí a Tracon Banco le han firmado un contrato acordaros cuando se fichó a De Jong que parecía que estaban fichando bueno al nuevo Iniesta y ahora resulta que pasan unos ¿cuántos años llevan el Barça? ¿3 años? ¿4? ¿3? la cuarta no me parece no no la tercera la tercera y resulta que poco más o menos que tiene que pedir perdón el hombre e irse por la gatera o sea es que no hay derecho a esto no debemos justificar que se hagan así está muy mal hecho y no lo están haciendo bien a mí incluso hay una cosa que me parece un poco injusta porque ha dicho David antes Piqué está teniendo un gesto de barcelonista y yo pienso no creo que sea muy justo decir que Busquets es menos barcelonista porque no quiera rebajarse el sueldo hombre sí no 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 sea más generoso más otra cosa pero menos barcelonista no menos barcelonista no porque Busquets es tan o más barcelonista que Piqué por eso digo que tú dices que ha demostrado Piqué un gesto de barcelonismo y yo digo ¿por qué rebajarse el sueldo es barcelonista? pero no no sea sacrificado como Gerard Piqué es obvio que yo yo sería Jordi Alba que yo no perdonaría económicamente quiere decir claro claro económicamente sí sí que es lo que va a hacer Piqué sí sí es exactamente lo que quiere decir yo creo que a la gente hay que juzgarla deportivamente y el sacrificio deportivo de Busquets me parece que está no la situación del Barcelona Mónica es para tema económico o sea el tema deportivo Busquets ha tenido un rendimiento espectacular ya va a menos como va Piqué como va Jordi Alba por una cuestión de edad y el Barcelona si pudiese se sacaba de encima los tres pero si la realidad del Barça es que si pudiese el Barcelona se saca los tres de encima solo por los salarios que tienen como no pueden hacerlo intentar llegar a un acuerdo con ellos y con Alba ni han empezado a hablar con Busquets sí que es verdad que Busquets dijo hablemos y tú crees ha dicho haced lo que queráis David tú crees que Busquets se merece que se le señale de esta manera nadie lo ha señalado lo vas a contestar después David de que conectemos con Víctor Navarro que pide paso vamos a ver Víctor Navarro que está pasando muy buenas oficinas de Camp Nou vale sí no hombre no era Rubén Martín él tenía unas así muy las he perdido tío qué marca son qué marca son ok no las demás Rubén Martín son de categoría las mías son no unas que me regalaron las mías ok hasta que patrocine Hawkers este canal ok ok graduadas eran las mías oye Hawkers hablo con él mucho con el que fue uno de los fundadores de de Hawkers me escucho siempre en la radio diles que ya sabes que aquí tienen patrocinio si quieren Víctor qué está pasando en directo de las oficinas de Barça sí te digo porque tengo que entrar al boleto en breve habrá comunicado oficial del Barça anunciando que han activado la cuarta palanca a por otra a por otra a la quinta queremos quinta noticia de última hora confirma Víctor Navarro lo que lo que la liga ya sabía y por eso nos contaba ¿verdad? el Barça se espera comunicado en los próximos minutos Víctor esa es la última hora sí sí es inminente nos dicen bueno claro si en el Barça es inminente te puedes dar a las 3 de la tarde pero dicen que es inminente vale pues entra en el boleto y vuelves ahora con nosotros ¿vale? vale perfecto gracias Víctor hasta ahora qué grande sí señor noticia de última hora el Barça el Barça el Barça ya filtra que viene un comunicado confirmando la activación de la cuarta palanca es decir que el Barça va a poder inscribir no sabemos a todos a todos a todos incluido a Alexander Arnos es que te iba a decir es capaz de la puerta de abrícola cuarta palanca y Bernardo Silva y Kevin Durán Kevin Durán que se quiere ir de Brooklyn Kevin Durán inscrito inscríbase ya lo verás tú escucha y Marcos Alonso ¿para cuándo tío? a la que inscriban a todos sí viene Marcos a Barcelona revisión médica y presentado por cierto el que van a dejar fuera de todo este tinglao es la renovación de Gaby que me contaba el otro día Iván de la Peña que lo van a dejar para después que para mí era sustancial porque no pueden ahora no pueden ahora lo dejan para después el mercado bueno pero ya hay acuerdo de renovación o sea es simplemente un tema formal estaban esperando a que cumpliese 18 años que creo que los cumplió el pasado 5 de agosto porque si no no podía tener un contrato profesional yo también a la página del Barça en cuanto salga ponemos el comunicado actualiza actualiza pero bueno voy a ir contando lo que hemos ido contando durante la mañana para que la gente que se esté incorporando con lo sepa son las 12 y 2 minutos del mediodía son las 11 y 2 minutos en Canarias la liga informaba nos informaba de que esperaba la llegada de la documentación para poder inscribir a los fichajes a lo largo de esta mañana antes de las 2 de la tarde son las 12 y 3 e informa Víctor Navarro en directo en este canal que el Barça ya le cuenta a los periodistas que hay un comunicado que es inminente su publicación en el que se anuncia la activación de la cuarta palanca que era por lo que hemos contado antes el 24 o 25% de la venta de Barça Studios era lo último bueno la activación de la cuarta palanca que le supone 100 millones de euros más al Barça que como contó el partidazo anoche no es todo el dinero que necesita para inscribir a todos los fichajes para inscribirlos a todos el Barça necesita 150 pero con estos 100 millones de euros puede inscribir a Lewandowski puede inscribir a Rafinha puede volver a inscribir a Dembélé es decir si se quedan fuera Kessier y Christensen y a lo mejor Koundé no lo sé ya no sería lo mismo o sea que el Barça David a lo gordo que tú mañana en Dazón vas a ver a Lewandowski si si vamos yo no tenía dudas además de que si podían inscribir a uno iban a inscribir a Lewandowski porque así se lo dijo yo en la puerta cuando le llamó para decirle que le querían fichar que en el caso que solo pudiesen inscribir a uno que no sería el caso él sería sería el elegido bueno han activado la cuarta palanca falta saber ahora se activarán también los siguientes mecanismos para para ya que estamos inscribir a todos de a todos de golpe Félix hemos activado la cuarta palanca que veo que te ha sido a la que hemos dado la noticia me he ido porque estoy estoy en las últimas hubiera sido la caña que después del mes de julio que se ha llevado el Barça hubieran dejado a Lewandowski fuera para inscribir a Dendee que se active la palanca no quiere decir que la Liga que falta que falta el filtro final tío cuidado cuidado y antes estabais hablando de la seguridad y la renovación de Gaby bueno yo llevo diciendo que bueno bueno desde el mes de enero bueno bueno en agosto pero como que bueno bueno lo sigo lo sigo manteniendo le estás echando agua al vino de David Sánchez bueno vale 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 yo no te estoy diciendo que no vaya a renovar pero que el trato que está recibiendo Gaby no se lo merece yo siempre he dicho que me parecía no me parecía correcto que un futbolista con ese crecimiento lo hayan dejado en un segundo plano yo entiendo las palancas y los fichajes y todo lo que llama atención pero teniendo a Gaby aguáratelo ya y asegúralo Juan agosto 12 12 de agosto la firma sigue sin estar en el contrato en teoría era para el 5 de el 5 de agosto a partir del 8 de agosto cuando cumpliera 18 años y tal pero pero a ver yo entiendo que el Barça yo creo sinceramente 18 años perdonarme es una milonga perdona Mónica no yo creo que o sea creo que ahora sí que es un tema de que hay cosas mucho más urgentes que solucionar en el Barça ese es el problema Mónica y no es un problema tiene compromiso ojo lo que están contando perdonarme los compañeros de RACU el Barça vende finalmente el 24,5% de Barça Studios a la empresa Orfeus Media administrada por Jaume Rourdes por 100 millones de euros mira mi Jaume lo que está diciendo ahora mismo el madridismo en las redes es Jaume Rourdes al rescate del Barça para que pueda inscribir a los fichajes le voy a enviar un mensaje ahora mismo gracias tampoco es una sorpresa o sea hashtag la cuarta palanca de Barça la ha activado Jaume Rourdes oye te digo una cosa en el aval la noche antes de conseguir la puerta a los avales lo consigue gracias a Jaume Rourdes que avala con su patrimonio patrimonio personal que no el de Mediapro bueno pues oye imaginamos hacia la Sociedad Anónima ojalá yo siempre lo he deseado están pasando cosas esta mañana vaya mañana es que a 24 horas de que arranque yo creo que una de las cosas lo hablaba antes con David y una de las cosas que más ganas tiene la gente de ver es el debut de este nuevo Barça de Xavi de qué va a pasar con Lewandowski entonces que de repente desapareciera Lewandowski del primer partido Barça-Ragio era un poco cagada para el Barça entonces eso ya no se va a subir ya hay oficial la palanca a ver que me meta aquí perdonadme que os voy a sacar un segundo de la escena para meter aquí porque es que solo hoy solo tengo un ordenador que estoy fuera de casa y tengo que ponerme aquí a ver si ya es oficial futbolclubarcelona.es a ver si puedo compartir el comunicado comunicado oficial del Barça vamos hágalo comunicado oficial del Barça señoras y señores porque hay un comunicado oficial y yo no lo puedo abrir todavía déjame abrirlo suéltame del brazo hombre déjame abrirlo aquí nueva sesión de la ciudad deportiva no queremos sesión de la nueva ciudad deportiva queremos queremos el aquí está comunicado del Barça os lo comparto venga vosotros no lo podéis ver pero lo está viendo la gente ¿vale? comunicado oficial del Barça el fútbol club Barcelona anuncia la venta del 24,5% de Barça Studios a la empresa Orfeus Media administrada por el señor Jaume Roures productor audiovisual con una extensa trayectoria en la creación de contenidos audiovisuales y digitales por un importe de 100 millones de euros es decir en el lead en el primer párrafo de la información el Barça ya está diciendo a quien se lo vende para que quede claro yo creo que es hasta un gesto de agradecimiento fíjate lo que te digo ahora lo comento este acuerdo este acuerdo complementa lo que ya se firmó el 29 de julio pasado con socios.com y servirá para acelerar el crecimiento de la estrategia digital NFT y web.3 del club la venta se ha llevado a cabo de acuerdo con la autorización de la asamblea general de socios y socias del Barça celebrada el pasado 23 de octubre con estas inversiones los socios estratégicos de Barça Estudios demuestran la confianza en el valor del proyecto y el futuro de los contenidos digitales en el mundo del deporte señoras y señores es oficial el Barça ha activado la cuarta palanca vende por 100 millones de euros el 25% casi de Barça Estudios al señor Jaume Roures la cuarta palanca tiene un nombre la cuarta palanca Don Jaume Don Jaume esto afecta a Barça Televisión ¿no David? da igual lo que necesite Don Jaume bueno es que no se esconde Rouras nunca se ha escondido él siempre ha sido más de de la porta que de otro candidato y es evidente que si Rouras hace lo que hace es porque va a sacar un beneficio porque esto es un tema profesional oye estaban trabajando con la empresa G de Aluma la activación de esa cuarta palanca el Barça detecta que esa operación no avanza y aparece Jaume Roures al rescate como lo hizo en el tema de los de los avales es evidente Jaume Roures que después se retiró del tema de los avales cuando el Barcelona ahora lo hablo pero yo diría que Jaume Roures se convierte en el presidente inspector del Barça con todo lo que tiene que estar el Barça más agradecido a Roures que a Piqué por rebajarse el sueldo David antes de que sigáis Félix te digo una cosa que se queda Félix sin datos dime lo que quieras y te despido Félix nada oye que palanca para adelante y palanca para atrás no sé vamos a ver que perfecto que si hay felicidad en el Barcelona y hay felicidad en el fútbol español pues para adelante vamos a ver sencillamente a mí no me gusta que los clubes de fútbol como tal estén en manos de personas diferentes más allá de los socios pero bueno yo a lo mejor pertenezco al pasado hay muchos clubes que son perfectamente gestionados siendo sociedades anónimas pero yo estos movimientos estas ventas parceladas de patrimonio es cuando el Madrid vendía hasta las almohadillas del Bernabéu no me gusta vendía los bares vendía casi hasta el hombre del hielo antiguo entonces no me gusta es otra manera de gestionarlo y que un hombre como Rouros que no tengo absolutamente nada en contra de él avale a la puerta y ahora avale al Barcelona pues bueno pues oye claro blanco y en botella ¿no? disfruta de Tarifa Félix vamos a ello venga chao hasta luego la semana que viene nos despía de vacaciones bueno señoras y señores las 12 y 11 minutos del mediodío ya casi tengo que despedir a David Sánchez también que hoy ha venido mucho más pronto madrugado es que David David está en otro nivel David igual te madruga que te dice me cojo un ferry y me voy a Formentera o sea está en ese nivel ya activando activando palancas oye ahora ya tengo ganas de saber a cuántos van a inscribir hostia sea todos sea el 80% sea el 90% ahora se lo preguntaremos a Víctor Navarro porque el Barça seguro que eso lo va a poder decir claro porque son 100 millones de euros por lo que contaba Morata ayer en el partidazo le quedan 50 para poder inscribir a todos pero Lewandowski y Kunde los primeros yo creo que Kunde no Rafinha yo creo que Lewandowski y Rafinha también y Dembélé también tercero claro o sea tú piensa que si Christensen estaba tocado le van a decir no fuerces y si Kunde no ha entrenado lo suficiente con el Barça para que Xavi lo vaya a poner le van a decir no fuerces ¿sabes? para no tener que inscribir a todos yo sigo pensando que inscriben a todos hombre yo empezar la liga sin Kunde inscrito me parece un poco fiasco ¿te parece calada? sí vamos o sea tal y como está el tema atrás me parece que Kunde tendría que ser el tercero bueno yo Lewandowski sin duda y luego Kunde y luego sigue Rafinha exacto al final es necesidad y Rafinha bueno lo que pasa es que también tiene que tener a Dembélé a Dembélé metido también ahí claro yo tengo la duda de que vaya a inscribir a todos no a todos a todos si no encuentra es que el Barça de momento solo ha anunciado la activación de la cuarta palanca no le da para todos repito le faltan 50 millones de euros para todos eso es ¿qué os parece la noticia de la activación? ahora ya que ya hemos leído el comunicado y sobre todo ¿qué os parece que la cuarta palanca la active Rouris y que además el Barça se la reconozca de esa manera en el primer párrafo que yo creo que no es Baladí maravilloso maravilloso que se active la cuarta cuando le entrevistas en Radio Marca ahora mismo ahora mismo le voy a enviar un mensajito a su a su directora de comunicación y ya estaremos gestionando porque además es que me ponen muy cachondo que se haya aún más Rouros porque sé que eso va a encabronar al madridismo de mala manera vamos el madridismo claro que ya ve que Rouros es catalanista comunista barcelonista lapordista lo tiene todo a mí me parece que ojo esto Rouros lo hace con un beneficio profesional que nadie piense que se va a jugar su patrimonio o sea habrá sacado un rédito que le va a traer pues una 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 mejor economía a su a su empresa y a todo lo que es Mediapro a mí me pone mucho porque además Rouros también si ha tenido que hacer algún tipo de sacrificio para ayudar a su Barça seguro que lo ha hecho es decir que a lo mejor podría haber sacado más de lo que va a sacar que sacará algo seguro vamos hombre esta gente no creo que ponga el dinero por poner pero es es elogiable el apoyo que tiene recíproco la puerta con con Rouros que le ha sacado ya de dos o sea le avalúen para poder presentarse a presidente y ahora en una situación no de precariedad pero sí de urgente necesidad puedo activar la cuarta palanca que era o sea yo yo escuchando a la gente de Barcelona la Víctor a David y más gente estaba cantada que la cuarta palanca estaba al caer lo que no sabemos quién iba a activar esa palanca pero visto lo visto al final es el gran valedor y como dices tú Rubén es el presidente de Inpectore es que yo a mí si entre que le tuvo que avalar a la puerta o sea quiero decir que económicamente la puerta depende personalmente y no es que antes es una tercera claro yo además hay algo que no estáis diciendo que me parece que tiene todo el sentido quiero decir al final esta palanca que consiste en Barça Studios que es digamos la productora creadora de contenido digital del Fútbol Club Barcelona que la activa o la compra un productor uno de los mejores productores audiovisuales que hay en este país o sea que encima es barcelonista amigo del presidente tiene todo el sentido no hay nada ilegal en esta operación y me parece que dentro de lo que supone el estar vendiendo a trozos tu patrimonio que eso es otra historia pero en este en este caso pues me parece que todo es muy muy normal y que hay una transparencia en decir pues se ha vendido a este señor y queda claro desde el primer párrafo del comunicado no veo nada no veo nada malo sinceramente ni nada sorprendente si y si vamos un poco al tema del relato de los acontecimientos de Barcelona es que no pone o sea no pone no pone ningún freno ni pone ninguna sábana no tapar absolutamente nada lo exhibe todo sin ningún problema bueno tampoco exhibe todo lo que lo que debe escribir pero está está en una fase exhibicionista a Laporta y el Barcelona porque lo de De Jong no lo están exhibiendo tanto no hombre no o sea a lo mejor ellos no pero él sí porque está contando que le están extorsionando o sea que en el fondo sí que están contando las cosas porque yo creo que les da un poco todo igual al final el fin justifica a los medios yo tengo que activar la cuarta blanca pues me da igual que sea Robles tengo que quitar a De Jong me da igual como lo hagan aunque suene mal porque luego la verdad es que yo tampoco estoy viendo un excesivo aspecto solidario dentro del equipo en favor de De Jong no hay nadie que le esté diciendo oye tío a este tío le estáis haciendo la vida imposible y no puede ser a mí eso me parece terrible de verdad me parece terrible que no haya o sea que encima es un jugador que no es que es extranjero no sé me puedo imaginar y ponerme en el lugar la soledad que tiene que estar sintiendo y la sensación de decir oye pero que es que yo no he robado a nadie que yo he venido aquí y no he hecho nada malo la sensación de indefensión que tiene porque no hay nadie que haya alzado la boca para decir oye señores a este tío se le está ultrajando y se le está extorsionando y nadie sale a decirlo David lo último que quieras decir que te tienes que mirar que el debut del Barcelona en Dazón vas a poder narrar a todos los nuevos fichajes del Barcelona porque creo creo y me apuntan que van a escribir absolutamente a todos desde el primero hasta el último incluido Sergi Roberto creo vamos a muerte vamos a muerte los 50 que faltan David ¿de dónde van a salir? pues no sé de dónde saldrán pero yo el club cree que va a inscribir absolutamente a todos ojo a lo que cuenta David y te digo otra cosa ayer Sergi Roberto estuvo en la peluquería con mi chica y uno se corta el pelo Rubén cuando va a jugar y el sábado amigo cuando va a jugar o cuando va a salir ayer estuvo correcto esto es información no opinión igual él cree igual él cree que está todo bueno 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 David cuidado sin vergüenza hasta luego adiós